¡Guau, guau, guau! Y si en el aire estoy me regala en flor Un caminito de agua solo miro Lo que brilla en vos Y algo desde ahí suelta mi color A un caminito de agua Mientras que voy riego mi flor Y así encontrándole Mido a mi emoción Pulso al corazón Cielos por ver Días por volar Mis palabras son magia para entrar A un caminito de agua solo miro Música